No vale la pena andar por andar Que es mejor caminar para ir creciendo Andaba perdida de camino para la casa Cabilando en lo que soy, en lo que siento Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar para ir creciendo Volveré a encontrarme con vosotros Volveré a sonreír en la mañana